Todos estamos ahora, en vez de una noticia futbolero, estamos con una incógnita, ¿no? Una incógnita para ustedes, para que me digan, si alguien sabe, que me comente quién fue el argentino jugador medocampista ofensivo que está jugando en Europa muy bueno, que dicen que está en la mira de un grande, grande del mundo que dijo a Messi lo parás con una escopeta dijo un argentino medocampista ofensivo así que ustedes me van a poner ahí en el comentario, ya sea por Facebook, por Twitter o por YouTube me van a poner quién es el argentino que dijo a Messi lo parás con una escopeta eso lo dijo en las últimas horas, así que ahí tienen, ya les dije abajo para ponerme en el comentario y nosotros les vamos a responder si es cierto o no es un argentino que juega en Europa, es un medocampista ofensivo nada más les voy a decir, no usen Google, Google, no lo traten de no usarlo y traten de usar un poquito la imaginación de un medocampista ofensivo y por qué lo habrá dicho, imagínense no es un medocampista que sea, por ejemplo, como podemos decir no, no es un Gené y se podríamos decir, no, ahí les tiene una pista gigante así que ustedes díganme quién es el argentino que dijo a Messi lo parás con un escopetazo no no